Incriminó a su esposa y la metió en la cárcel, llevándose todo su dinero. Pero nunca esperó esto. Anastasia miraba fijamente a la puerta. Hoy era el día en el que por fin podría vengarse de su marido. Sus ojos brillaban como fuego maligno. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando este día? Oyó el ruido de la puerta al abrirse. Era el momento. Llevaba dos largos años esperándolo. Y ahora el corazón le latía con fuerza. Sus cosas estaban amontonadas en la cama. Había una bolsa de plástico cerca en la que debía meterlo todo. Una mujer uniformada entra a la habitación. Bolsa y equipaje. Anastasia, afuera. Anastasia se levantó. Cogió rápidamente sus cosas y se apresuró a salir de la celda. ¿Qué? ¿Te mueres de ganas de conocer a tu amante? Sonrió la guardiana, siguiéndola. Anastasia no respondió. Caminaba con la cabeza en alto. Ya no le importaba lo que le dijeran a sus espaldas. Había tenido mala suerte. Pero ya era hora de vengarse de quienes habían convertido su vida en un infierno. Miraba al frente. Pero los acontecimientos de hacía tres años pasaban ante sus ojos. Anastasia y Aníbal eran empresarios exitosos. Después de casarse, todo fue cuesta arriba. Sin embargo, su éxito tenía un lado oscuro, porque también trajo discordia a su vida familiar. Anastasia lo sabía todo sobre las aventuras románticas de su marido, pero por el bien de su negocio lo aguantaba todo. Le dolía, pero seguía recordando a su marido cómo era cuando se conocieron. Entonces, eran simples enamorados. Sin embargo, con el paso de los años, el amor fue desapareciendo poco a poco, dando paso a la costumbre. Sin embargo, Anastasia seguía confiando en su marido cuando se trataba de negocios. Firmaba todos los papeles que le presentaba sin siquiera mirarlos, y esto acabó por destruirla. Toda su vida de éxito y felicidad se esfumó en un día. Ese día se encontró ante un tribunal, acusada de fraude grave y ocultación de recursos monetarios, y fue enviada a prisión. Fue incriminada por su propio marido, que presentó documentos falsos. El juicio no duró mucho. Su marido testificó contra ella. Sin preparación, no pudo encontrar un buen abogado. Lo más probable es que el marido sobornara al tribunal, porque el veredicto se dictó con sorprendente rapidez, y el juez le echó toda la culpa a ella. Ni siquiera tuvo tiempo de entender nada. El shock de lo que estaba ocurriendo la mantuvo aturdida durante mucho tiempo, cuando fue condenada a cinco años de prisión. Volvió a la realidad, pero ya era demasiado tarde, y durante los dos años que pasó en la cárcel, se crió a sí misma desde cero. Ya no era la chica asustada que no podía defenderse. Ahora tenía las fuerzas que había cultivado en sí misma. Por su buen comportamiento, la dejaron en libertad condicional, y ahora tenía ganas de vengarse. Y Aníbal era la persona principal a la que estaba deseando presentar su nuevo yo. Anastasia pensaba en todo esto mientras le entregaban sus cosas. Buena suerte, guapa, le dijo la guardiana, mientras le daba una palmada en el hombro. Sin embargo, cuando Anastasia se encontró frente a la puerta de la prisión, no pudo dar un solo paso. El miedo volvió a apoderarse de ella. Llevaba dos largos años maquinando un buen plan de venganza, y ahora temía no poder llevarlo a cabo. Anastasia permaneció inmóvil durante casi cinco minutos, hasta que vio acercarse a una figura conocida. Suspiró aliviada. Gracias a Dios que está aquí. Corrió a su encuentro, y él también aceleró el paso. Unos instantes después, se encontraron y el hombre la tomó en sus brazos. Anastasia, no puedo creer que por fin haya pasado todo esto. Anastasia enterró la cara en su cuello, al tiempo que soltaba una risa nerviosa. Aquel hombre había estado esperando este momento tanto como ella. Era Ignacio, un amigo de su marido. Justo después de que la encarcelaran, empezó a visitarla en prisión. Creía que ella no era culpable, y sabía que Aníbal no era tan inocente como siempre había pretendido ser. El hecho de que Ignacio sintiera debilidad por Anastasia, también desempeñó un papel importante en este asunto. Pues él nunca hablaba de sus sentimientos hasta un año después de que comenzaran sus visitas. No confesó lo que sentía por Anastasia. Y para aquel entonces, Anastasia ya no estaba más que agradecida con Ignacio. Se enamoraron el uno al otro. Ella en prisión, él en libertad. Pero ya nada los detenía. Temía que no vinieran por mí, susurró la chica. El hombre la abrazó aún más fuerte. ¿Cómo no iba a venir? Y ahora no voy a dejar que te vayas. Anastasia respiró su aroma y suspiró satisfecha. Cuando estuvo en la cárcel, empezó a averiguar cosas interesantes sobre su marido. Ignacio era íntimo amigo de Aníbal, y sabía un par de cosas sobre sus chanchullos. Fue Ignacio quien le contó que Marcela empezó todo aquello, por culpa de su amante que quería arrebatarle una parte del negocio que Anastasia poseía. Fue con la ayuda de esa mujer, como su marido, ideó el malvado plan y consiguió que encarcelaran a Anastasia. Cuando Anastasia se enteró, juró vengarse de él e Ignacio la ayudó en ello. Había visitado a menudo la casa de Anastasia y Aníbal, sin embargo, el marido desconocía cualquier relación entre ambos. Aníbal no seguía la vida de Anastasia en la cárcel. Por consiguiente, no sabía nada de las visitas de Ignacio. Después del juicio, se divorció de Anastasia y ahora no le importaba su destino. Vámonos de aquí. Quiero darme una ducha después de estas paredes. Me parece que me ha impregnado hasta la médula este olor a cárcel podrida. Anastasia arrugó la nariz. Ignacio se rió. ¿De qué estás hablando? Hueles mejor que cualquier mujer del mundo. La besó en la frente y luego abrió los brazos, liberándola de su abrazo. Anastasia rió, disfrutando del sonido de su propia risa al aire libre. Ahora su destino estaba en sus manos. Podía reír cuanto quisiera, sin temer los gritos del malvado alcaide. Cogidos de la mano, caminaron hasta el coche de Ignacio, aparcado cerca. Anastasia soñaba con una ducha caliente y una taza de café. Al cabo de un rato ya estaba sentada en una silla, en casa de Ignacio. Tenía el pelo húmedo. Estaba envuelta en una bata de rizo y sostenía una taza de café entre sus manos. Disfrutó del primer sorbo y luego cerró los ojos. Felizmente, luego al terminar del café, dejó la taza sobre la mesita y dijo Y ahora, quiero que me enseñes estos papeles. Tengo que asegurarme de que todo ha salido bien, según lo previsto. Anastasia apretó los puños con impaciencia e Ignacio la miraba con cariño. Aquella mujer la volvía loco desde hacía mucho tiempo. Durante muchos años guardó sus sentimientos. La hermana de Ignacio trabajaba en la empresa de Anastasia y Aníbal. Y él no solo visitaba a menudo su casa, sino que también tenía la costumbre de ir a su oficina. Decía a todo el mundo que quería ver a su hermana en el trabajo de vez en cuando. Pero el verdadero motivo de su visita era a Anastasia. La admiraba en secreto, vestida con traje de negocios y documento entre sus manos. Le daba una emoción que ninguna otra mujer en el mundo podría darle. Y ahora Anastasia estaba sentada en su sillón con una bata. ¿No es esto la verdadera felicidad? Sacó unos papeles y una pequeña caja fuerte de su armario. Se las acercó con cuidado a Anastasia. Y ésta cogió los papeles con una sonrisa. Sabía que era la perdición de Aníbal. Y saboreó cada momento de tener su destino en sus manos. Volvió a mirar a Ignacio con una sonrisa. Cuéntame más sobre cómo se resolvió todo. En la cárcel no podía pedirle detalles. Cuéntamelo por favor. Le cogió la mano y tiró de él a su lado. Ignacio sonrió y empezó a contar. Mi hermana pequeña no podía negarlo. Ella también creía que eras totalmente inocente. Así que le prometí que no la abandonaríamos cuando todo pasara. Forma parte de nuestro equipo. Y cuidaremos de ella. Le di estos documentos que ella tenía que deslizar para su firma. En ese momento cuando estaba en el despacho de Aníbal. Me hablaba de otra mujer a la que había conquistado. Estaba totalmente confiado de sí mismo. En ese momento entró mi hermana. Le pasó un montón de papeles que tenía que firmar. Estaba tan relajado después de que te encarcelaran. Que ya no se ocupaba tanto de los asuntos de la empresa. Fue entonces cuando firmó todos los documentos. Sin siquiera leerlos. Anastasia cerró los ojos felizmente. Y pensó. Sí. Ahora pagaría por todas sus estafas. Pagaría con creces lo que había hecho. Ella intentaría hacerse los tan dolorosos como fuera posible. Abrió los ojos y miró a Ignacio. Estaba destinada a encontrarse con aquel hombre. Lo conocía desde hacía muchos años. Pero no tenía idea de sus sentimientos. Primero estaba demasiado obsesionada con Aníbal. Y luego estaba el dolor de su traición. Irónicamente. Solo después de ser encarcelada. Pudo ver las cosas con claridad. Y fue entonces cuando vio algo en los ojos de Ignacio. Que la hizo estremecer por dentro. Él le ayudó tanto. Traicionó a su amigo para ayudar a la mujer que amaba. Una mujer que ni siquiera le había prometido nada. Se inclinó hacia Ignacio. Le rodeó el cuello con los brazos. Y le dijo suavemente. Te quiero. Y quiero estar contigo. Cuando todo esto haya terminado. ¿Te casarás como una expresidiaria? No tengo derecho a preguntártelo. Pero necesito saberlo. Y quiero saberlo ahora mismo. Ignacio le apretó la cara con las palmas de la mano. Nunca te dejaré. Llevo años soñando con esto. Claro que quiero estar contigo. Pero si quieres que te haga una propuesta. Aquí la tienes. ¿Quieres casarte conmigo? Anastasia rió. Sí. Quiero. Se fundieron en un beso. Y entonces. Ocurrió algo que ambos. Llevaban mucho tiempo anhelando. Al día siguiente. Anastasia con un precioso traje. Se acercó al alto edificio donde estaba la sede de la empresa. Llevaba unos impresionantes zapatos de tacón alto. Y se sentía segura de sí misma. Llevaba una carpeta. Con copias de los documentos. Estaba dispuesta a enfrentarse a su ex marido. Cuando entró en el despacho. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie la detuvo cuando entró al despacho de Aníbal. Entró con confianza. Y cerró la puerta atrás de sí. Aníbal estaba sentado en su oficina. Y hablando con alguien por teléfono. Sí, claro. Te recogeré esta noche, cariño. Me lo contarás todo. Te llamaré cuando... Aníbal se detuvo a media frase. Cuando vio a Anastasia de pie. En medio de su despacho. Se puso pálido. Y cogió el teléfono en silencio. Con una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y por qué te han dejado entrar sin permiso? Anastasia sonrió y se acercó a la mesa. Se sentó en una silla. Cruzó las piernas. Y puso una carpeta con documentos sobre su regazo. Probablemente porque soy la dueña. O quizá porque todo el mundo sabe que tú eres un estafador. Aquí y no yo. Aníbal apretó los puños. Su enfado crecía por momentos. ¿Sabes qué? Me da igual lo que piensen los demás. Y mucho menos tú. Aquí tampoco eres nadie. Ahora lárgate de aquí. Saliste de la cárcel antes de tiempo. Bien, pero ahora ¿por qué no haces algo bueno y sigue tu propio camino? Si no, volveré a meterte a la cárcel. Y esta vez, por mucho tiempo más. Anastasia sonrió dulcemente. Pero había hielo en sus ojos. No sabes lo que haces intentando echarme de aquí. Y créeme, te vas a llevar una gran sorpresa. De todos modos, estoy dispuesta a tolerar tu rabia. Porque estará justificada. Me echaste mientras te divertías con todas tus mujeres. Y ahora es mi momento. Ahora vas a probar lo que me hiciste pasar. Anastasia abrió lentamente la carpeta con los documentos. Sacó unos papeles. Y lo puso sobre la mesa delante de Aníbal. Te pido que eches un vistazo a estos papeles. Destrúyelos si quieres. Son copias. Los originales los tiene mi abogado. Que representará mis intereses ante el tribunal. Hagas lo que hagas. Ahora todo será usado en tu contra en el futuro. Por eso, te digo desde ahora, que si me pones un dedo encima, irás a la cárcel el resto de tu vida. Aníbal frunció el ceño y recogió los papeles. Tras estudiarlos, movió las cejas con asombro. ¿Esto es una broma? Aníbal miró con incredulidad a la mujer. Anastasia se inclinó más hacia la mesa y susurró. Tú me enseñaste hace dos años que en esta vida no había lugar para bromas. Fui una buena alumna, ¿verdad? Unos meses después, Anastasia se casó con Ignacio. Ahora, era la legítima propietaria de su empresa. También se quedó con la mansión de su ex marido. Y con un costoso coche. Aníbal se quedó sin nada. Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Según los documentos, el tribunal demostró que él había renunciado voluntariamente a todos sus bienes. Y a su empresa, a favor de Anastasia. Esta vez, Anastasia ganó y lo celebró, con su nuevo marido. Quien le ayudó a reencontrarse a sí misma. Yo soy, Maxam. Gracias. Gracias. Gracias.